La recomendación sigue siendo la de no viajar, salvo que sea absolutamente imprescindible. Y hay, Dirección General de Tráfico, Víctor Casas, decenas de carreteras todavía cortadas. Sí, José Luis, lo peor a estas horas se encuentra en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia. En total hay 83 carreteras cortadas. Ya les decíamos que decenas de carreteras, volvemos a la Dirección General de Tráfico con Víctor Casas, decenas de carreteras, Víctor, permanecen cortadas a esta hora. Sí, las inundaciones están generando problemas en varias carreteras de España. Lo peor a estas horas se encuentra en varias provincias del Mediterráneo. En Murcia, 37 carreteras permanecen cortadas al tráfico y la más afectada es la AP7 a la altura de Cartagena. Y en Alicante, 32 carreteras también están afectadas por las inundaciones y la más afectada es la A7. Como dices, José Luis, la DGT recomienda no coger el coche, salvo que sea estrictamente necesario. Los cuatro muertos por este temporal, como les decimos, iban en el interior de sus vehículos. Todos sirvieron sorprendidos por el agua y por eso los expertos hacen una serie de recomendaciones para saber cómo actuar ante este tipo de situaciones. Una vez nos encontremos rodeados por agua, lo que hay que hacer es... Procurar salir si ves que por tus medios puedes ir a una zona segura y en el caso de que no te veas con suficiente fuerza, pues avisar a servicios de emergencia que seguramente te rescatarán. Pero si los servicios de emergencia no acuden de forma inmediata a nuestro rescate... Abre las ventanas del coche y sales por la ventana y si ves que es zona más segura porque se ha inundado hasta las ventanillas el vehículo y puedes subir al capó del coche, pues buscarías ese punto. Para llegar hasta esta zona segura hay que tomar una serie de decisiones que los expertos aseguran no son sencillas. En una situación de estrés, de pánico, viendo cómo sube el agua, tomar esas decisiones es difícil pero hay que tener sangre fría. Seguir todas estas recomendaciones pueden ayudarnos a salvar la vida. ¡Gracias!